¡Plasta! ¡Dos y patra! ¡Dos y patra! ¡Dos y patra! ¡Dos y patra! ¡Muévete donde puedas! ¡Oh, oh, ah! ¡Sacude bien las caderas! ¡Dos y patra! ¡Mueve todo lo que puedas! Y meñaba, y meñaba ¡Dos y patra! Y meñaba la cadera Y meñaba, y meñaba, y meñaba ¡Dos y patra! Y meñaba la cadera ¡Todo, como, como! Pero atención por favor Este es tu nuevo ritmo interactivo, el co a las manos Las piernas y la actitud son las piezas claves para bailar pata a pata Solo agarra la cadera del de adelante, que te la agarra el de atrás, déjate llevar Sente bien la cadera, mueve todo lo que puedas Sente bien la cadera, mueve todo lo que puedas Y meneaba, y meneaba, y meneaba la cadera Patan pata, la meneaba, la meneaba, y meneaba la cadera Echa para adelante, echa para atrás, vamos a bailar con Thalía Patan pata, el dulce ritmo, que tiene sabor y épico Llegó la hora donde tú y yo disfrutaremos algo nuevo Dime si tu cuerpo siente, la corriente está caliente Mueve, mueve la cadera, para adelante y para atrás Patan pata, ¿quieres gozar? Patan pata, vamos a bailar Sente bien la cadera, mueve todo lo que puedas Sente bien la cadera, mueve todo lo que puedas Sente bien la cadera, mueve todo lo que puedas Mueve todo lo que puedas Mueve todo lo que puedas Y me naba la cadera Y me naba y me naba pata pata Y me naba la cadera Se pude bien la cadera Muevo todo lo que puedas Se pude bien la cadera Muevo todo lo que puedas ¡Gracias!